Camino de Alemania, Barça y Real Madrid resolvieron sin alarde sus encuentros de este pasado fin de semana. La victoria de los catalanes con un solitario tanto de Cés en el Can No deja ahora la Liga a solo 6 puntos de los hombres de Tito Vilanova. El Barcelona reservó a algunos de sus mejores hombres ante el Levante, lo mismo que hizo el Real Madrid. Resolventó el encuentro ante el Betis por 3 goles a 1. Marcó Osil por partida doble. La mala noticia para el Real Madrid fueron las lesiones de Marcelo y de Modric, que no podrán jugar ante el Borussia Dortmund. En Sevilla el equipo de Unai Emery dijo adiós a muchas de sus posibilidades de entrar en Europa después de caer por 0 a 1 ante el Atlético de Madrid. Bronco encuentro entre los dos equipos, que se resolvió con un tanto de Radamel Falcao en el tramo final del encuentro. En la lucha que da acceso al último puesto por la Liga de Campeones, la Real Sociedad empató a 0 en casa de Osasuna, mientras que el Valencia le devolvía al Málaga la goleada de la primera vuelta y le endosaba un 5-1 en Mestalla. En el resto de encuentros de la jornada, victoria del español en Getafe por 0 tantos a 2 y empate a 1 entre el Mallorca y el Rayo Vallecano, entre el Deportivo de la Coruña y el Athletic de Bilbao y entre el Granada y el Valladolid. Hoy se cierra la 32ª jornada de Liga con la disputa del encuentro entre el Celta de Vigo y el Real Zaragoza.